Hoy nos ven de todos lados y es gracias a vos Ven que todo lo que se ha hecho, se ha hecho con pasión Tigre crece, se transforma, avanza sin parar Queremos crecer cada día más Porque Tigre es así, un lugar distinto en el que da gusto vivir Si crees que el país le vaya como a Tigre, a Maza vas a elegir Maza Zamora, sueños imposibles si confiamos en los dos Juntos ahora, este es el momento de poner el corazón Maza vio todo, obras en salud, seguridad y educación Porque Tigre es tu vida Julio es la apuesta, sigamos creciendo, continuando esta gestión Confia de vuelta, hablamos con hechos, compromiso y convicción Lo dará todo, mucho ya se ha hecho y queda mucho por hacer Para Tigre crecer Maza Zamora, sueños imposibles si confiamos en los dos Juntos ahora, este es el momento de poner el corazón